¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video. Yo sé que tenías mucho de no hablar de One Piece, pero hoy vamos a hablar de One Piece nuevamente. Después de mucho tiempo atrás, vamos a volver a hablar de ello, vamos a hacer un review del nuevo capítulo del manga. Ya se aproxima lo nuevo, pero vamos a hablar de esto. Así que comenzamos con este nuevo video. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video y les agradezco que estén aquí de nueva cuenta y deseándoles un feliz día y que lo vivan al máximo como lo hace su servidor. Siempre hay que aprovechar las grandes oportunidades de la vida y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. De nueva cuenta vamos a hablar del anime y el manga One Piece, del cual soy fan y me considero fan como muchos millones de personas que hay en el mundo. Este manga y este anime han marcado las vidas de muchas personas que somos fans del anime de antaño. En fin vamos a pasar al tema de hoy y para eso hoy les presento Momonosuke es un Lord, Raizo la niebla y la review en general del capítulo del manga 817. Comencemos. Al principio de este manga y como todos los mangas anteriores se nos presenta algo relevante. Lo primero de ello es confirmar que Jack, la sequía, una de las tres calamidades del Junko Kaido, se encuentra con vida aún. Después de haber enfrentado los cinco busquips que escoltaban a Doflamingo a Impel Down, solamente se nos muestra Jack con unas heridas. Más no se nos muestra mal herido. Menos mucho menos muerto como dicen los diarios de la marina. Como otro youtuber famoso dijo, no es la primera vez que la marina en One Piece oculta información y da la información a medias al mundo entero. Jack simplemente lo único que confirma es estar molesto. Molesto porque se le considera muerto y sobre todo molesto porque la marina ha inventado una vez más información que no es. A mi opinión personal y de esto de Jack puedo decir que Jack tal vez puede ser regresará a Zou porque aún no descarto que alguien de Zou tenga un trato con Jack. Él va a regresar a Zou y va a causar bastantes problemas. O tal vez en el camino hacia Big Mom se enfrenten con Jack los sombreros de paja, los samuráis y sobre todo algunos minks. Entre ellos los leales al clan Konosuki que son Hinobarashi y Nekomamushi. Esa es mi teoría acerca de Jack y su reaparición vivo en el manga. De todas cuentas se nos muestra una vez más a Momonosuke, Kanjuro, Kinemon y a todos. Como terminó el anterior manga, se nos mostró que ellos eran aliados de los reyes de Zou. Pero aquí se nos muestra una forma diferente. Nos muestra el gran estímulo que tienen los minks por el clan de los samuráis al que Kinemon pertenece. Este mismo les enseña un tatuaje que es distintivo del clan y el siervo al que pertenece. Entre ellos nos enteramos que Momonosuke y Kinemon no son padre e hijo como nos habían hecho creer. Y que Momonosuke es un lord. Es el descendiente de Oden, uno de los señores fedales de Wano Kuni. Que más bien sería solamente el líder, el jefe de una cierta parte del país. No es el Shogun. Pero podemos hacer algo. Los minks no se habían dado cuenta de la apariencia del lord Monosuke, o Monosuke, porque me vale madre si es un lord. No se habían dado cuenta porque simplemente él estaba convertido en un dragón y se la pasaba encerrada en su cuarto. Él estaba esperando a que Kinemon y Kanjuro aparecieran, al igual que Raizu. Luego cuenta Monosuke que se siente mucho la pelea entre Hinowarasha y Nekomomushi. Porque él dice que su padre se entresteceera al verlos. La sorpresa de los Mugiwaras es cuando se revela que Kinemon y Monosuke no son padre e hijo. Simplemente Kinemon es su protector y que Monosuke es un lord. Muchos están especulando que es el futuro descendiente o el futuro Shogun de Wano Kuni. No es así. Monosuke tal vez sea el futuro de dedo de la familia o del gran Konosuke al que pertenece. Pero podemos especular. Irnos a los Shogun de Wano Kuni. ¿Cómo puede ser esto? Tal vez el clan al que pertenece Monosuke es el clan que sigue para ocupar el puesto de Shogun. Recuerden, una cosa es un emperador y otra cosa es un Shogun. Shogun es un líder militar y el emperador es el rey del país en sí. Vamos a dar de nueva cuenta. Ya nos muestran el nuevo personaje que todos estamos esperando. Es Raizo de la Niebla. Para decepción de algunos y por alegría de otros, Oda nos vuelve a trolear. ¿De qué manera? Mostrarnos un personaje bastante feo, en físico, pero con unas técnicas y un estilo de pelea único. Vamos amigos, es un ninja. Hay que darnos cuenta de que no es Naruto, es One Piece. No esperen algo increíble cerca de un ninja, ni nada por el estilo. Raizo nos muestra increíbles técnicas, pero lo más impresionante de todo es que este está encadenado a un Pony Glyph. Pony Glyph rojo, que ha traído mucha especulación de muchos teorizadores de One Piece. ¿Qué especulaciones? Que este Pony Glyph es único. No se nos había mostrado antes en la serie un Pony Glyph rojo, por lo que puede ser un Pony Glyph que cuente la historia del verdadero siglo vacío, como dijo otro youtuber famoso. Tal vez puede ser, tal vez no puede ser. Hay que entrar en especulaciones, sí y a la vez no. Todos ustedes pueden creer lo que es más conveniente, pero para mí, en lo personal, este Pony Glyph contará parte de la historia del siglo vacío. De nueva cuenta, y de esto todo esto, en la introducción de Raizo, Monosuke Sun North, de que Jack está vivo, todos olvidamos el tema de Sanji y su boda con Charlotte Purin. ¿Por qué olvidamos este tema? Bueno, algunos lo olvidamos y algunos no. Recuerden que en puerta está la posible batalla o la búsqueda de los subordinados del Junko Kaido. Jack está muy enojado por lo que pasó en Sou, está muy enojado porque se le considera muerto y él puede regresar a Sou. No solamente eso, atrás de Jack recuerden que está Junko Kaido, que ya sabe que han derrotado a Do Flamingo. Y no solo eso, que se han derrotado y le han cortado el suministro de Smiles a su torpulación. Hay que estar de cuenta también que por el otro lado, con la boda de Sanji y Purin, está también el Junko Big Mom. Big Mom quiere hacer esta boda porque más que nada es un trato entre familias. La familia Charlotte y la familia Beansmok de Sanji. La familia Beansmok ya se reveló que son asesinos famosos y son muy influyentes en el bajo mundo. Son brokers y poderosos asesinos en el bajo mundo. Tanto que tienen la habilidad de alterar la recompensa de una persona al que se le busca vivo o muerto a solamente vivo. A fin de cuentas, tenemos dos paredes muy fuertes en puerta. Jack puede regresar a Sou y tal vez Jack sea encontrado en el camino por los muy iguales si la batalla sea en mar abierto. La cual sería muy difícil. Otra, el Junko Kaido está tras la cabeza de los samuráis buscando a Momonosuke porque debe ser muy importante para que él alcance a dominar a Wano Kunin con totalidad. Sobre todo se encuentra cerca la batalla y el posible rescate de Sanji Beansmok de las garras de Big Mom y su boda con Charlotte Purin. Amigos, no hay más que esperar a ver que nos tiene Oda preparado por el manga 818 que ya se aproxima, creo que el día de mañana sale y hay que estar pendientes de ello. Este video fue más que nada para mostrarles la información, hacer un pequeño review de este manga que ha dejado anonadados y boquiabiertos a muchas con las revelaciones. Y aún nos falta mucho One Piece por disfrutar. Diez años nos quedan, el manga está al 70% y aún nos queda ver mucha animación muy buena, la presentación de Kaido en el anime, la aparición de Jack en el anime también y muchas otras cosas. Amigos, recuerden que One Piece es una de las mejores series, uno de los mejores animes y mangas para mí. Me ha vuelto fan y sobre todo yo creo que algunos de ustedes también saben de lo que estoy hablando. Queridos amigos, si el video te ha gustado ya sabes que es lo que puedes hacer, compártelo, dale tu pulgar arriba, opina que es muy importante para mí tu servidor y sobre todo suscríbete. Aquí abajo puedes encontrar un botón en el cual te puedes suscribir. Una vez que lo bajas te voy a pedir que le piques en el canal que te aparece aquí abajo. De esa forma puedes recibir notificaciones en tu correo electrónico de nuevos videos y movimiento que hago en este canal. Aquí abajo te voy a dejar links que te van a llevar a mis redes sociales en las que tengo cuenta. Por favor, te pido que sigas cada una de ellas ya que me encuentro muy activo en todas ellas. De nuevo a mi cuenta, también te voy a dejar estos links que son canales de mis amigos. Ve, pica de los links, ve el contenido que tienen para mostrarte y si te gusta suscríbete y apóyalos como lo haces conmigo. También te voy a dejar como puedes compartir este video, algunas de mis redes sociales más importantes y sobre todo mi YouNow donde hacemos directos. Obviamente lo vamos a hacer más seguido. Amigos suscriptores, te agradezco que te hayas quedado al final de este video, que le hayas dado tu pulgar arriba, compartir y sobre todo te haya agradado. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.